Amigos, les voy a cantar una canción para la banda, para que no las callemos al suelo para escuchar la canción del hombre. ¿Es un mayor alemán? Chiquita, te vas a volar como un azúcar de popón. Mira, como este loco por ti, se está muriendo mi corazón, yo no aguanta más. Yo quiero decírtelo, como es que te quieren, y está bien el amor que te tiene, si quieres entregar el popón y alma. Para conocer que no tanto ama. Quiero ser el amor, de tu alma el calor, de tu cama y sentir tus caricias. Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad quererte. Y hacerte mucho, muy feliz, en mi mayor alemán, por siempre. Quiero ser chiquita, por mi amor. Quiero ser el amor, de tu alma. Bueno, muy bien, gracias, ¿y usted cómo está? Bien, también, ya salimos de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué venir a comer? Así es. Así es.